Ejerce enfermería en Estados Unidos con U.S. Nurses Mi nombre es Johan Higuera, hago parte del equipo docente de U.S. Nurses Soy enfermero profesional Para efecto de todo lo que es las clases dentro del programa Es para conocer un poco más sobre el examen de NCLEX Que es el estado de convalidación de la licencia para trabajar en los Estados Unidos Hacemos varias clases al día, son más de 6 clases al día En diferentes horarios, hacemos horarios en la mañana, en la tarde y en la noche Con el fin de que todos podamos asistir a las clases Y podamos manejar nuestros horarios laborales ¿Por qué hacemos este tipo de programa de clases para saber qué es el NCLEX? Y cómo debemos estudiar en el NCLEX Porque tenemos que, todo el contenido que existe De libros como Sounders, que es la parte de contenido, Kaplan Tenemos que aterrizarlos, básicamente, a hacerlos más digeribles Porque son unos libros muy grandes Y eso es lo que hacemos día a día Entre todas las personas que estamos haciendo la parte de docencia Para U.S. Nurses Hacemos esto para que todos tengamos O manejemos esos tips necesarios para poder estudiar Para tener un espacio adecuado para estudiar Integrar lo que hemos clasificado como los pilares fundamentales del NCLEX Que es la parte de contenido, la parte de estrategias Y la parte de simulación Entonces, manejar muy bien la parte de contenido Hacerlo sistemáticamente, hacerlo muy ordenado En la parte de la estrategia Utilizar varias estrategias Que se han demostrado que son buenísimas para enfrentar las preguntas Que nos dan éxito al momento de enfrentar las preguntas para el examen Y la parte de simulación Que es la que nos da, digamos, la confianza Para enfrentarnos a las preguntas Saber en qué porcentaje estamos nosotros Y para eso existen varios simuladores Retiro a todos ¡Clarar de seis años hasta después! ¡Clarar de seis a las preguntas! ¡Vamos porpruch only a las preguntas! 3